Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProCet Chileno. El día de hoy les traigo un nuevo video en el que veremos una reciente noticia sobre la modernización de la base aérea de Chabunco en Punta Arenas. Espero que les guste. Según el portal InfoDefensa, la base aérea de Chabunco recibirá mejoras en su infraestructura dentro de un programa de remodelación del aeropuerto Carlos Ibañez del Campo, donde está emplazada esta base. Estas mejoras consistirán en el reemplazo de un hangar, dos bodegas y una torre de vigilancia, junto a la construcción de dos nuevas instalaciones. El caso de las bodegas, las que son denominadas Comsec, tienen como función el albergue de material especial por parte de la Fuerza Aérea, el que será recubierto por un techo de color verde que tendrá por misión servir como camuflaje para estas. En el caso del hangar, que será reemplazado, tendrán un fácil acceso para las aeronaves institucionales y estará ubicada en el sur del umbral 25, y tendrá acceso a la pista a través de una calle de rodaje. Para finalizar, la torre de vigilancia que será construida albergará los servicios de control terrestre de las aeronaves militares que se desplegan y operan en la base. Sin lugar a dudas que las modernizaciones que se están realizando en esta base aérea son sumamente importantes, dado que es la principal base de la FACH en la zona austral, lo que se enmarca a las gestiones que está realizando la Fuerza Aérea para el traspaso de 12 Eurofighter Typhoon Tranche II por parte de la Royal Air Force, que eventualmente serán el reemplazo de los Northrop F-5 e F-TIB III, que sirven en el Grupo de Aviación Número 12, dependiente de la Cuarta Brigada Aérea. El Grupo de Aviación Número 12 tiene por misión realizar operaciones contra Fuerza Aérea Ofensiva y operaciones contra Fuerza Aérea Defensiva, siendo el principal garante de la soberanía nacional de los aires australes, protegiendo la región de Magallanes y la Antártica Chilena. Hay que recordar que la base aérea de Chabunco fue construida a partir de 1954 y entró en operaciones en 1957, jugando un rol importante en el incidente del Islote Snape en 1958 y el Conflicto del Beagle en 1978. Esto se explica por su estratégica ubicación a 20 kilómetros al norte de la ciudad de Punta Arenas. Como habíamos mencionado anteriormente en otros videos, el posible traspaso de dos Eurofighter Typhoon Tranche II tendría como requisito el ser desplegados en la zona austral del país, toda vez que vienen a ser un contrapeso a la posible incorporación de nuevos aviones de combate por parte de la Fuerza Aérea Argentina, la que perdió su capacidad de combate supersónica con la baja de los sistemas Mirage que operaba hasta el año 2015. La Fuerza Aérea Argentina tiene en la mira varias opciones, tales como los F-16 MLU provenientes de los stocks de la Fuerza Aérea Danesa, al igual que el ofrecimiento por parte del gobierno de la República Popular China de un escuadrón de aviones JF-17 Thunder. Igualmente hay otras opciones menos probables, como los aviones hindúes Hull Texas, o aviones Mirage 2000 de segunda mano provenientes de los stocks Qataríes. Claramente la modernización de esta base es una señal de lo que podría venir en un futuro, por lo que como siempre estaremos atentos y expectantes a las noticias que se vayan generando en relación a nuestra querida Fuerza Aérea de Chile. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre la modernización de la base Aérea de Chabunco. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram en el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un ¡CAMBIO Y FUERA! ¡CAMBIO Y FUERA!